los traficantes wow que tal mi gente dj maos y en cabina vamos allá y con ustedes lo mas fuerte baby swing los traficantes.com rompiendo de 4 a 5 los sábados el mejor ambiente es aquí ya todos los sábados a partir de las 4 de la tarde de 4 a 5 empieza el contenido el programa que va a romper líder de la juventud baby swing los traficantes.com en vivo a través de buena visión a través de my tv 24 rompiendo baby swing este espacio es un contenido sumamente especial para todos ustedes les voy a presentar el combo que me estará repartiendo djs de los traficantes.com conmigo estarán compartiendo el escenario y como ustedes mi hermano dj cookie swing activo mi hermano baby swing como esta ustedes saludos mi hermano dj cookie denle la bienvenida al público olvídese que esto es suyo salud para el público todos los televidentes que están ahí en el programa traficante.com con mi hermano baby swing bien una baila bien mi hermano así que ya saben todo el combo hoy es la apertura de este maravilloso programa rompiendo con baby swing los traficantes.com pueden sentarse mi hermano así que ya lo saben tengo otro más que se hace cita conmigo hoy hoy esta tarde de 4 a 5 estaremos rompiendo a través de buena visión viene mi hermano dj frank rimes de lo mío hey 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 bueno que es mi hermano baby swing bien 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 lo sabe activo aquí en la casa dj frank rimes muy buenas tardes a todos hermano dj frank bienvenido se puede sentar tome asiento que apenas estamos comenzando el entretenimiento juvenil el programa urbano que llegó para quedarse en cada uno de sus corazones así que esperamos el apoyo y el respaldo a través de lo traficante.com a través de buena misión otra persona muy importante una persona mía personal un ejecutivo gracias a este programa ya es una realidad quiero abrirle paso a mi amiguito y hermano chulo jay como tal hermano baby swing de lo mío chulo saludito a la gente que están en sintonía ahora mismo los traficantes a punto con el baby swing metiendo mano como él ahora mismo todos los sábados bien mi hermano puede darse la cita y bien este programa es un contenido sumamente especial un programa de variedad así si me hacen un corto es un palo ahí ven este programa es sumamente especial de variedad estos muchachos estarán compartiendo conmigo cada sábado estaremos dando entretenimiento variedad entrevistas videos musicales y también chisme de las redes sociales así que ya lo saben sean todos bienvenidos una pequeñita pausa y regresamos con mucho más baby swing los traficantes punto com llegando en mí y a ti tengo enemas llegando en mí me progresa llegando en mí hay que te dejo atrás llegando en mí tú no tienes ni pa' comer quiero irme cuando yo le doy ella grita como está el sábado cuando yo le doy ella grita como está el sábado llegan los monstruos man llegan los monstruos man llegan los monstruos hola que tal mi gente te habla rancet y te invito a ver nuestro espacio por canal buena visión 1027 y antena 51 de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde aquí nos vemos ya los sábados no son aburridos daniel santana y un equipo de primera te traen humor coquete ahora yo pare con político y lo tremendo ladrón un humor coquete un programa súper divertido para toda la familia todos los sábados de 9 a 10 de la noche por buena visión hola mi gente les gustaría saber la clave para mantener a su pareja feliz los espero de lunes a viernes a las 11 de la noche por buena visión a la cama con el profe un programa confeccionado para la pareja recuerda nunca soltero siempre casado una vainita mire tan tan en este dolor de cabeza mi mujer se ha dedicado a de cocota cerveza quiero hablar con usted para que me dé un consejo porque de tanto acuerdo me encuentro con Blas Jonas hoy Elvis Martínez fue el mayor clásico Chelo Chá hola mis amigos les invito a que me acompañen todos los sábados a través de Buena Visión BabySwing Lostraficantes punto com hola mi gente de Buena Visión te invito a conocer un lugar diferente del globo terráqueo cada sábado a las 5 de la tarde en simplemente Sohaí me encuentro en el City City en Barda está una fuente que me encuentro en las montañas de Paris Queens exactamente en Coles Poles nuestras culturas y costumbres en la pantalla chica los traficantes los traficantes punto com yo no tengo la culpa de que ella me metí llamando porque tú no te sabes me metí llamar te juro que si mango esa mala en la calle borracha de la guamanda de barata 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 sean todos bienvenidos me encanta este concepto algo nuevo algo refrescante para la juventud de todo Estados Unidos este programa es elaborado aquí en Patterson New Jersey así que todo el mundo ya debe integrarse cada sábado de 4 a 5 de la tarde a través de Buena Visión programa excelente muchachos díganme bien que le parece el movimiento me gusta me gusta tranquilo super bien super bien chulo ye dime algo una buena diferente claro mi hermano DJ Cookie Sweet de donde viene vamos para la fémina porque tú sabes que las chicas las chicas les gusta saber el movimiento de donde viene este bueno una vez más buena tarde los televidentes aquí en el canal 24 día 27 Buena Visión y MyTV 24 me gusta eso vengo del bus New York yo he conocido como DJ Cookie Sweet y siempre he sido Paltotraficante.com bien mi hermano Frank Remitz en lo mío personal sabe encantado aquí gracias por la invitación soy de originalmente de Santo Domingo de Salcedo República Dominicana y aquí resido en Manhattan New York lo más conocido en todo el área triestatal y República Dominicana mi hermano Chulo J tranquilo mi hermano originalmente nacido allá en Santiago República Dominicana ingreso aquí al año a los Estados Unidos y ahora mismo estamos viviendo en el área del Bronx New York y estamos tocando en todos lados los traficantes controlando gracias a Dios el área de los Estados Unidos que sea Conérico New Jersey y Nueva York y ahora con más fuerza con este proyecto televisivo que vamos a matar la liga si Dios lo permite ya lo sabe como viene la red social y todo eso tenemos que ponerlo ya encendido este es el primer programa para que esté en sintonía es el primero así que espere muchas sorpresas y muchas cosas buenas no baila bien Chulo J que le parece este contenido es sumamente especial urbano nosotros nos vamos a involucrar mucho más en lo que tiene que ver el arte el espectáculo ahí es que vamos a estar enfocados en lo que pasa en la discoteca aquí están estos chicos que van a seguir van a ser testigos como jueces de cada discoteca que chisme pasó que un DJ no quiso pagar esto que le va a fulanito le entran a un pecozone porque algo de lo que pasa en la discoteca Chulo ¿Cuál de chisme? tú sabes lo que a la gente le gusta y la gente le gusta saber lo que está pasando en el área ¿Algo cotidiano que te haya pasado Kuki? ¿A mí que me han pasado? Sí, algo fuerte o que tú hayas visto que hayan podido ser visible algo que tú has visto en una discoteca yo he visto muchas cosas he visto pleitos he visto mujer del dueño de discoteca pegando cuernos coco ¡Ay, ay, ay! Déjalo ahí, dale tú, Fran, tú sabes a mí normalmente yo soy un DJ tranquilo no soy o sea que tú eres el DJ de Belorio tranquilo tú sabes no, pero me pasó una que nunca me ha pasado esta semana me pasó que ya terminando la noche tengo una bachata de Luis Valga una de esas clásicas que habla ya tú sabes de todo un poco y le digo un saludo a un amigo mío que estaba allá y a la semana pasada vino la mujer la ex de él que fue para ella dije ¡Ay, ay, ay, ay! Chulo, ya ¿qué anécdota ha pasado en una de esas discos? ¿tú que has visitado tanta? dime no, ha pasado muchas cosas como hace par de años atrás un artista le metió un pecozón a uno de los DJ de nosotros y tuvimos que bloquear a esa artista por lo que pasó dime fue fuerte lo bloquearon un pecozón y tuvieron que sacarlo el que se calienta con los traficantes es un lío DJ Mousy dime ¿qué anécdota tú tienes? dime, dime una a mí me pasa mucha ¿qué te ha pasado? dime una acuérdate que yo trabajo con la gente más cerca que casi todos los DJ ¿me entiendes? entonces tú vives con seguridad al hombro se me ponen atrás el VIP toda la vaina tiene gente tiene gente que es a la mala que quieren la música ok me han ofrecido galletas sí baila fuerte oye, poma este merengue si no te doy un pecozón ¿hay gente así? hasta de ladrón hasta de ladrón bien, hablando ya de este contenido ¿qué les parece si pasamos con la cinco este segmento viene a continuación es bien importante porque vamos a mantener informados de las cinco canciones más sonadas en Estados Unidos y para eso vamos a comenzar con mi hermanito DJ Mousy presentando la número cinco mi hermano mi hermano y fuerte de lo más duro que hay el sujeto buscando su chapeadora esa está en la posición número cinco número cinco sujeto oro veinticuatro quilate así que lo saben venimos ahora con mi hermanito mi hermanito Frank que me va a estar presentando la posición número cuatro mete mano Frank ya lo saben en la posición número cuatro de la más pegada de la semana está Raulín Rodríguez con ¿cómo será tú? ahí está Raulín Rodríguez en la posición número cuatro Raulín Rodríguez en la posición número cuatro sonando las cinco más pegadas baby switch lotraficante.com seguimos con cookie 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 switch swing baby swing ya lo saben lo más pegado a la posición número tres ahí está Mesías featuring Don Miguel la costumbre mami esa es costumbre tú no quieres estar con él si tú sabes que mañana si tú sabes que mañana conmigo en mi cama conmigo en mi cama mami esa es costumbre tú no quieres estar con él si tú sabes que mañana esa es la posición número tres Mesías rompiendo en todo Estados Unidos Mesías Mesías super pegado Mesías Elba ahora vengo con el fuerte el pequeñito y no es chimbala mi hermano chulo Jay con la posición número dos bueno con la posición número dos un artista que es nuevo nuevecito en el género urbano se llama el super nuevo con de Baratá de Baratá llévatela de la calle como un motor ahí está el super nuevo de Baratá rompiendo en la número dos en la número dos de Baratá pero en la número uno se encuentra el mayor clásico y Faruco let's go Diana number one number one chapa de Callejón la número uno ahí está la número uno ese tema está buenísimo chulo Jay está rompiendo rompiendo en todos los lados la chapa de Callejón así que ya lo saben pueden encontrar toda esta música a través de la página los traficantes.com entre ahí www.lostraficantes.com y descargue tu música favorita sí o no chulo ya lo saben ahí lo pueden encontrar en la página de lo exclusivo los traficantes.com viene música de suspenso viene el segmento esperado el bombazo de la semana ponme una música tensa ponme una música tensa porque vengo duro y culvero dime a ver ya viene hay que ponerse de película para esto suena bonito eso vamos corto ahí atención Estados Unidos atención República Dominicana sube lo un chingo sube lo un chingo hay un sonido feísimo entre Milka Milka la más dura y Meli Mel resulta acontece que Meli Mel le ha llevado una información a la policía donde recibe llamadas amenazantes hechas directamente sube la sube desde la casa de Milka según fuentes según fuentes Milka como esa mujer tiene un problema demasiado fuerte se ha dado a la tarea a distorsionar a Meli Mel según ella entonces ella acude a la policía y cuando la policía hace el rastreo de llamada resulta y acontece que es directamente desde la casa de Meli Mel como esta fuerte eso esta fuerte esta fuerte ese es el bombazo tirame un poquito de Meli Mel Diana eso que tu tienes me gusta eso que tu tienes me gusta eso que tu tienes me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vele pásalo pa'ca pásalo pa'ca pásalo pa'ca pásalo pa'ca pásalo pa'ca luego de la pausa estaremos comentando este tema luego de la pausa comercial estaremos comentando este tema que opinan cada uno de los DJs que tocan la música de estas chicas a ver cual es su opinión personal no te muevas seguimos baby swing los traficantes punto com rompiendo esta hora rompiendo esta hora baby swing los traficantes o llegan los monstruos men llegan los monstruos men llegan los monstruos llegar los monstruos Hola, ¿qué tal mi gente? Te habla Rancet y te invito a ver nuestro espacio por canal Buena Visión 1027 y Antena 51 de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Aquí nos vemos. Ya los sábados no son aburridos. Daniel Santana y un equipo de primera te traen Humor Coquete. Ahora yo pare con Político y un tremendo ladrón. Humor Coquete, un programa súper divertido para toda la familia. Todos los sábados de 9 a 10 de la noche por Buena Visión. Hola mi gente, ¿les gustaría saber la clave para mantener a su pareja feliz? Los espero de lunes a viernes a las 11 de la noche por Buena Visión. A la cama con el profe, un programa confeccionado para la pareja. Recuerda, nunca soltero, siempre casado. Una vainita, mire. Encuentro con Blas Jonas Elvis Martínez El mayor clásico Chelo Hola mis amigos Les invito a que me acompañen todos los sábados A través de Buena Visión BabySwingLostraficantes.com Hola mi gente de Buena Visión Te invito a conocer un lugar diferente Del globo terráqueo Cada sábado a las 5 de la tarde En Simplemente Sojaí Me encuentro en el City City Esbarda está una fuente Que me encuentro en las montañas de Paris Queens Exactamente en Coles Nuestras culturas y costumbres en la pantalla chica Los traficantes Los traficantes Fundacom Ya volvemos de la pausa comercial Gracias por la sintonía BabySwingLostraficantes.com Con un gran elenco como siempre Cada sábado así será Un equipo de trabajo LosTraficantes.com Somos una familia Repartamos uno a otro Y así nace este programa televisivo Este concepto El cual usted a través de esta pantalla Tiene que apoyar con mucho cariño Así que ya lo saben Pueden comentar cualquier comentario Ya luego de usted ver este programa En el aire Así que usted viene Ah me metí a la página de Los Traficantes Yo quiero un saludito Soy fulanita Así que usted simplemente Entra a la página de LosTraficantes.com Deja su mensajito Chulo Jay Inmediatamente ya Anotamos Y por aquí le damos un saludito Bien El tema fuerte Quiero saber la opinión chicos De De ese bombazo Mel y Mel Versus Milka Las más duras Eso no es desde ahora Pero ya Se están yendo a lo personal Me gustaría escuchar la opinión De cada uno de ustedes Tu opinión Para mí Para mí Yo creo que ella quiere sonido ¿Cómo fue Kuki? Quiere sonido Su balón china va en la aterrante a Kuki ¿Qué es lo que ella busca Kuki? Sonido ¿Por qué razón tú dices que Milka está buscando? Pues probablemente que no está pegada Y que debe pegarse con ella ¿Las dos están buscando sonido O solamente una? No una Una o la otra ¿Cuál tú crees que está buscando sonido? Para ti En lo personal Milka ¡Milka! ¿Kuk? Milka Esa es mi opinión Mi opinión ¿Tú toca las canciones de Milka o no tiene mucho que no ha tocado? No, no, no Esa es mi opinión La opinión de Kuki No es que yo no la toco Yo la toco No te retrate Seguimos Se va a echar para atrás Nunca Súbeme ese audio Frank Tu opinión sobre Milka y Melismel Bueno Mi opinión personal yo creo que es envidia Entre De una o de la otra ¿Envidia de quién a quién? Es el problema Dilo Aquí hay que decir las cosas claras Para mí es Milka La envidiosa ¿Milka le tiene envidia a Melismel? La envidiosa ¿Por qué razón tú crees que Milka le tiene envidia a Melismel? Sí, porque Melismel se hace llamar la mamá del Ray Y la otra, tú sabes, ya por ahí se van O sea que tú estás diciendo que musicalmente Atención Dice mi hermano Frank Remitz Que Melismel es mejor que Milka Uy Está fuerte Tú tocas las canciones de ellos por si acaso Claro, todas Súbeme ahí Día en la cara Vengo con el fuerte Chulo Jay ¿Qué tú piensas? Sobre el acontecimiento de Melismel Llamarle a los oficiales de la policía nacional El ejército con todo Y tanque de guerra A Milka la más dura Bueno Yo lo que digo es Que las dos están buscando sonidos Que las dos están buscando Están buscando Porque están apagadas las dos Digo ¿Por qué razón usted como Uno de los cabecillas de los traficantes.com Se atreve a decir en este espacio Que Milka Con un gran futuro por delante y por atrás Y Melismel Con otro gran futuro por delante y por detrás Usted me dice a mí Que están buscando sonidos No, porque imagínate Dime Están sonando allá en República Dominicana Cualquiera de las dos Cántame un tema Yo te voy a cantar Cántame uno de Melimel Un pedazo ¿Cuál es? Ay, ay, ay Yo de verdad no me recuerdo Cántame uno de Milka La matura Son muchos, son muchos Es que la verdad Cántame un pedazo Un reto Un reto De un tema de Melimel A yo de Milka Vamos Kuki Kuki Que esa gente pagan No pagan ellos Kuki No, no, no Yo no quiero cantar Pero yo lo que quiero decir Que yo lo que están buscando sonidos Pero yo pienso que Milka Que busca más sonido que ella Pero por qué todo el mundo En contra de Milka Si Milka Es una joven talentosa Por qué no llamar A la notificación Es como dice Chulo Y no están sonando aquí O sea que el que no está sonando aquí Esa es la realidad Entonces Bien Antes de concluir Muchachos ¿Qué consejo le merece a usted Mi amigo y señor Kuki? Para Milka Para lo que usted quiera Sí, para Milka Porque usted le está tirando a Milka Sí, dele para Milka Milka Bueno Ahí está su cámara Mire, esa era su ¿Cuál es la mía? Esa Milka Póntese de embob Má urbano Y deja la tiradera Ya sé lo que puede decir Ay Me parecía Frank Y que sea Y que sea Y que sea Y que sea más comercial Porque eso es lo que se está oyendo ahora De embobo comercial Sí, pero la va a matar Ya le dije Frank Remix ¿Qué opinión? Consejo Futuro ¿A cuál de las dos Lo quiere dar primeramente? O sea El consejo Mi consejo puede servir A cualquiera de las dos Ok Ahí viene el señor Frank Música de suspenso Consejo para Milka Por lo muy viejo Así hoy Y la materia Y que el señor Frank Oye Bueno, mi consejo sería A las dos Que se puedan atravesar Bien fuerte Que traten de Tú sabes Llegarle al público Llegarle a los temas Que le gusta a la gente Que dejen de estarse tirando tanto Que eso no va Eso no va para ningún lado Eso es lo único que da el problema Mira esa situación que pasó ahí O sea, te dicen que la tiradera no deja dinero Bueno, sí Por un lado sí Pero Deja o no deja Controversia Eso ya me llama Eso ya me llama la tensión Eso ya me llama la tiradera Pero ya Ya la gente no está en eso La gente lo que quiere Es escuchar Fiori Y cositas así Chulo Jay Viene Oye chulo Jay Lo que te voy a decir A mí me gusta lo tuyo Porque tú eres bien sincero Sí ¿Cómo? Te identifico contigo No, cuidado Que yo soy un tipo Muy Metrosexual Y ¿Qué fue? Bájale Chulo Jay Dime a ver Ahora usted Yo Yo con esto Me peinadito Lo ven por ahí Un lío Chulo Jay Tú eres muy sincero Dios te bendiga ¿Qué opinión te merece A ti en lo personal Que te salga así de adentro Sobre Milka La más Dududura Y Mel Y Mel Con este show Este drama Esta novela De que una le llama La policía a la otra Que la otra le dice A la otra que consume Que otro Que se yo ¿Qué te parece? Tú científicamente hablando Que fuiste Experimental musical De la NASA Bueno Primeramente Para Milka Yo pienso que Grabar Par de Futuring Con diferentes artistas De allá Del género urbano Que la asesoren Tú sabes Porque ella seguro Está un poco Grabando cosas Cuando comenzó El Dembow O sea Que tú estás diciendo Que ella está En una estrella En decadencia Que sigue en el mismo lugar No eso Sino que Ella tiene que Evolucionar ¿Entiendes? Escuché que mencionaste ahí Que tiene que hacer Par de Futuring O sea Tú estás diciendo Que Milka la más dura Para poder pegar Se tiene que grabar Con Vaquero Con Don Miguelo Con Don Miguelo Más fácil Se pega Pobre Milka Tan buen futuro Que tiene Meli Mel Meli Mel Meli Mel Tú sabes Un poco más Jodón Lo de ella Porque Ella no graba Dembow Ni nada Lo de ella es hip hop Y que cero dembow Entonces Yo la consejo a ella Si ella no va a grabar Música urbana Lo de ella es hip hop Que agarre A mi hermano Shadow Blow Que grabe Con Shadow Blow Shadow Blow Está pegadísimo Tú consideras Con quien Con quien Con quien Con Meli Melo Mesía Claro Porque esos son Los que están grabando Vanitas reggaetón Y vanitas hip hop Quien consume Usted como programador De música Usame de cookie Usted como programador De música Me gustaría saber Quien consume En República Dominicana Ya que estuvimos allá No hace ni tres meses Y no vi mucho Como viviendo Lo escuché Por ningún lado Quien consume La música De Meli Mel Y Milka Ya Ese género Yo considero Que a Meli Que la escuchan Más Bueno Milka Más popular Porque es que Ya puede grabar Lo que sea Pero como Meli Mel Que diga Como Si Meli Mel Se ha toqueado En que no va A grabar Dembow Es la escuchan Menos gente Incluso nosotros Meli Mel Quería trabajar Con nosotros Trabajamos un tema Pero ella vio Que el tema No entró aquí Como debía de ser Y su representante Aquí Que se llama Chico Mambo Habló con ella Y ella Que no Que no Que eso Lo de ella Que bueno No podemos Seguir trabajando Porque es difícil Para los DJ Meter manos Con temas Así como Hip hop Temo romántico Y cosita así Claro Porque yo En una discoteca Alborotado Habiendo Un amor Un blue light Porque me ponga El rubiazo Que dice El rubiazo Ya no tiene Ninguna opinión Sobre Yo Yo Decía algo Dime Maus Meli Mel Tiene su público De este lado Meli Mel Lo que tiene que poner Se grababa En inglés Porque ella dura En inglés Eso es claro Es dura Está bien Es dura Dime Es dura Es dura Pero no necesariamente Porque yo lo que pasa La línea de ella Es el rap Que viene siendo En la línea Lo que es el lápiz ¿Verdad? Pero yo pienso En mi opinión Lo que se está Escuchando ahora Es el track music Que ahora mismo Muchos de los artistas Como por ejemplo Mesías Lo está haciendo Mucho ahora Este Mayor Mejor dicho Es spanglish ¿Tú quieres decir spanglish? Track music Es hip hop Pero el estilo de ahora Si yo pienso Yo pienso Que si Meli Mel Se mete en esa línea Se pega más rápido Claro Tiene más posibilidad Que Mel Entre a través De la página De los traficantes Punto com Los traficantes Punto com Y de su opinión Sobre el bombazo De esta semana El bombazo De esta semana Fue Meli Mel Llama a las autoridades Entrega su teléfono Y resulta ser Que la amenaza Que estaba recibiendo Meli Mel Eran de la casa De Milca la más dura La próxima semana Subémoslo ahí Diana La próxima semana Te tenemos Un chisme buenísimo Que solamente Lo tenemos nosotros Primicia Con fecha Y de todo Solamente lo tenemos Los traficantes Punto com La próxima semana Te traemos Entrevista Donde Crazy Design Afirma Que se casa Con Sandra Berrocal Una boda Con muchas Altas Y bajas Donde El próximo Sábado Estaremos Comentando Aquí Todos esos Tropezones Que eso De gente Han dado Para poder Se casar Y si hay Futuro En esa boda O a los Tres días Hay divorcio Ya lo saben Entonces La próxima semana Te traemos Aquí en el bombazo El bombazo De los Traficantes Punto com La entrevista Carlito Wey Meli Mel Sandra Berrocal Diciendo Fecha De cuando Se casan Vamos a pasar En este momento Sube Sube El género Que es toda Alegría Vamos a pasar En este momento Con la Estributita Exclusiva Todos los Lunes Los traficantes Punto com Nos juntamos A tomar Fushing King Tranquilos En los lunes De resaca Y allá Estuvo compartiendo Con nosotros El mayor clásico De los clásicos Let's go Y ahora Yo ando Mira como ando Bulao Y esta triplota Y no la quiero De a mi lado Me nota Ahora Fadey Swing Los traficantes Los traficantes Punto com Los traficantes Los traficantes Punto com Llega A los lunes De resaca El fuerte Duro Duro Y no es Omega El Magneto Quiero hacerte Una pregunta Bien personal Si volvieras A la pobreza Sé que tenías Dos trabajos Uno que Era entapizando gorra Y el otro Era como Reparando abanico Si tuvieras que Volver a la pobreza ¿Cuál de esos Dos trabajos Elegirías de nuevo? Este Dios me libre Cualquiera de los dos Lo que sea Que yo tenga que hacer Trabajando raramente Para mantenerme No tenemos Ningún tipo de problema Con trabajar Lo que sea Con tal de no sea Lo mal hecho Pero a sinceridad ¿Cuál te apasionaba más De los dos? Bueno me gustaban los dos Porque realmente Nadie trabaja porque quiere Sino porque tiene necesidad ¿Entiendes? Bien Así mismo Pero nada Como dicen Que Dios le tiene A cada quien Lo que le toca Dios me dispuso positivo El mayor clásico Y estamos aquí Dándole ¿De dónde salió? ¿De dónde salió así? Del mayor Juan Teniente Ese nombre salió Yo realmente estaba Al frente de antes Registran los nombres Que fui realmente A convencerme O hablar con el chamaquito A ver si él podía Entregarme el nombre De nuevo Entonces el chamaquito Nunca quiso entre nada No quería dinero No quería nada Por el nombre Y yo no tenía Para registrar mi nombre Que en ese entonces Eran cuatro mil doscientos pesos Para registrar un nombre Y yo andaba Con una persona Que me iba a registrar un nombre Pero Al yo no tenerlo Si no encuentro el nombre Ahí mismo Yo no voy a poder Volver a conseguir los cuatro mil pesos Tuve que decir un nombre A lo largo ¿Por qué esa pasión Con la gente de las calles? ¿Por qué esa sinceridad? Porque el que te vea A través de tu video Dice no Eso es un locazo Pero tu personalidad interior No te como que tú eres Un jovencito Como con proyección Que piensa Que te mide para todo Que tiene mucha visión Bueno Yo digo que eso se debe A la lucha que yo he cogido Porque ya una vez Que tú coges lucha Y que vienes de abajo Ya tú no quieres pasar De nuevo A pasar Todo lo que tú pasaste Y cada vez que tú Vas a hacer algo Tú siempre te encomendas A Dios Y piensa positivo Porque eso es que estamos Me impresiona mucho Que en tu biografía No vi que Hablabas de tus padres No sé cuál es la relación Pero sí me gustó Que de la forma Que te expresaste De tu abuela Porque yo también Fui creado por mi abuela Entonces Ese respeto y cariño De la famosa vieja Bueno mi abuela Para mí todo Porque realmente Ella fue la que se Se echó Se echó este cuerpo encima Me tatué el nombre de ella Y pronto viene su cara Bien Viene ahí la cara Rompiendo Juan Viene bien Pero bien Ya lo sabes Mi abuela para mí Todo Y yo soy loco con ella Cada rato le voy a llamar Ahorita Estaba hablando con ella Que le necesitas Que tal Esa cosa La pongo a llamar por Feitan Aunque ella a veces Cuando la llamo por Feitan No distingue la llamada De Feitan Que Dios me la bendiga Si Dios me la bendiga Dios me la bendiga Ya tiene su 80 años Y esperemos que le duren 80 más Tu dinero se está Invirtiendo simplemente En prendas O tiene algo Pensado Inversiones Cuáles son tus proyectos Como En el futuro Tú sabes que todo No es para siempre Entonces me gustaría saber ¿Cuál es tu iniciativa Como joven Fuera de tu artitaje? ¿Qué estás haciendo? Aparte de cadena y reloj No, mira Mi meta es ahora Ya en Santo Domingo Me puse a un building Compró un territorio Ahí en la capital Compré un solarcito Y vengo un building Por lo menos de 12 apartamentos De 8 Yo vengo con eso Jonathan Way Te está haciendo la pregunta ¿Cuánto es que te cobra Farruko Por los futeri? ¿Cuánto me cobra Farruko a mí? Sí Pero yo fui que Dice el disco con él Y él es el que me está Como quien dice Vaqueando con toda La promoción que tiene que ver Del tema que hicimos Y yo Entonces Un intercambio Como quien dice Sí, un intercambio Como quien dice Yo lo ruedo Pasando Domingo Y él me rueda Para Puerto Rico No sé en qué está La parte de él Pero yo estoy haciendo La parte mía Que es mi responsabilidad Ven para acá Que yo te voy A dar una luz Un bombillo Ven para acá Que yo te voy A dar una luz Una vela O una lámbara Oye mami ¿Qué es lo que tú dices? Tu prive en finda ¿Qué es lo que tú dices? Deja tu aceite ¿Qué es lo que tú dices? Mami No me vengas con tu codice Oye mami ¿Qué es lo que tú dices? Tu prive en finda ¿Qué es lo que tú dices? Deja tu aceite ¿Qué es lo que tú dices? A mí No me vengas con tu codice Por eso es que a mí me gustan las chapas del calle Por eso es que a mí me gustan las chapas del calle ¿Cuál fue la experiencia como actor? Bueno, como actor fue una experiencia muy, 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 muy pasada de bien Porque recuerda La música urbana Se vive en la música como cierta tiradera Cierta envidia Todo el mundo quiere demostrar y enseñar lo que tiene en el cine No, el cine es diferente El cine hay un respeto más allá En el cine todo el mundo come Los actores comen con todo el mundo Todo el mundo tiene respeto Desde el que carga las luces Que carga todo Todo el mundo un respeto Y eso en verdad Cuando yo lo vi me conmovió Digo, wow En verdad, en verdad La música urbana se vive de la guerra Y aquí no Aquí se vive del respeto Disciplina ¿Se basaron en un guión O simplemente agarraron como ustedes tienen ese carisma Y montaban las escenas? No, no Se basó en un guión De por cierto Yo hasta cogí clases de actuación con Yamile Cheque Me dieron un guión Yo lo leí como por 12 o 13 días por ahí Y de ahí pasé a un coach Para que me instruyera a un par de cosas que tuviera que hacer ¿Por qué tú sabes que esto no es lo mío? Lo mío encantaba Un micrófono, cantaba Es que no, es que tú eres un tigre Tienes que meter mano en la vida No te rindas así tan rápido Y te quieres ganar la vida con tu propio mérito Lo importante siempre es seguir el corazón Y hacer lo que amas Tú te debes al público Vas a estar bien Gracias a ti, mi amor A tu talento Tú no eres un artista que eres para ti Mientras tú le estés dando ganancia a Mingo Ese tipo no va a tener para contigo Si tú quieres perseguir tu sueño Y ser el artista que tú quieres ser Entonces tú tienes que hacer música para el pueblo Deja que te basquee Tú le llegas Llegó el rapero más desagatado que tiene la calle Llegó Renzo el comando de la casa Mingo Pero la gente está loca con Renzo ¿Cuánto hay para él de esta fiesta? Nada Si no te gusta cómo se está trabajando Tú coge y te va Eso es si tú eres un hombre Primeramente Ese tigre no está al nivel de uno Ese algú de un vocero No está a mi nivel A mí no me compare con Amadol Anop El tipo no es de nada Ya que su vocecita de mujer no está Yo lo que entiendo es que debemos dejar este chisme de vieja de patio Y traerlos aquí a los dos A enfrentarse en vivo en una batalla de freestyle ¡Ey! Se activó esto ¡Seguimos! ¡Ay, yes! ¿Qué le falta al género? ¿Y qué necesita para seguirse manteniendo? El género Yo entiendo que el género está bien Porque todo el mundo está haciendo su vaina Fulano un saco de cuarto Fulano una jifeta Fulano una casa Fulano con un tro de tenis Un tro de cadena Un tro de reloj Que fulano fue a Nueva York Que fue ropa Que estaba en Puerto Rico Que pasó por ahí Por Panamá Que una gente en la isla turco Si caigo le tiran ¡Venga, cantame! Yo entiendo que hasta ahora el género está bien Lo que sí hay que hacer algo es más unión Pero el género está bien Porque todos los tigres están Mira, yo vine por diez días de vacaciones Como te estoy diciendo O sea, que le falta unión Para seguir creciendo Puede que le falte unión Pero de que está bien Está bien Porque están todos los tigres comiendo Y los tigres están blanquitos Están cruzando con un pasaporte Que no me le falta tener azul Y la dos águila ahí Decía Perdona que mencione el nombre Pero decía Vaquero en la entrevista pasada Que él dice que los artistas dominicanos Tienen una unión muy fuerte Que es diferente a otros artistas ¿Tú lo ves de esa manera? ¿Quién? Decía Vaquero en una entrevista pasada Que los artistas dominicanos Tienen una unión bien fuerte A diferencia de los boricuas Tú mira, tienes ese punto de vista ¿Usted considera que los que están en el género Están unidos? ¿O hay desigualdades? Mira Yo te dije a ti Si hay unión Realmente me excusan No la he visto Pero yo lo que te digo Esa es sinceridad Claro, esa es sinceridad Si hay unión no la he visto Yo lo que te digo Que yo he sido uno de los artistas Que más colaboraciones tiene Y yo a los nuevos talentos Yo soy loco con los nuevos talentos Porque yo confío en los nuevos talentos A mí Nadie como nuevos talentos Me llegó a abrir la puerta Y yo ahora mismo Yo entiendo de que yo puedo dar una mano amiga Cualquier talento que quiera subir Con un sueño Y una visión Y yo la ayudo a que se desarrolle Pero Yo no puedo hablar por los otros tigres Yo estoy hablando por mí Bien Dos preguntas más Y terminamos la entrevista ¿Metas y sueños que te parten Por cumplir en tu vida? A mí me hace falta de todo Yo soy un artista nuevecito Yo me tiro para Colombia Para México Por ese lado Y yo soy el mayor desde cero Por lo tanto Me hace falta de todo Gracias a Dios Entiendo de que como avance De a mi adelanto Tengo la película Tengo que soy la cara De Pepsi En Santo Domingo Aparte de eso Soy la cara De un motor internacional Que se llama La Super Gato Bien Un mensaje positivo A esos jóvenes Que están limpiando Bote en la calle A esos niños Que están pasando hambre A esos chamaquitos Que tienen un sueño Aquel que se sentó A componer una canción Mirando un video Del mayor clásico Un mensaje A cada joven Que tiene un sueño Una esperanza De verte De verse Como tú te ves Ahora Bueno El mensaje Para mí Para el nuevo talento Sería que nunca Te canses de trabajar Siempre trabaja Pero sobre todo Que tú tengas La fuerza de voluntad De hacer la cosa Que tú tengas Disposición De hacer la cosa Nunca te olvides De un Dios Porque recuerda Que si tú quieres Que Dios te tenga presente A ti Tú tienes que tener presente A Él Siempre mantente Orando y rezando Que Él te va a dar Todo lo que tú quieras Y de ahí para allá Tú eres el que sabe Los traficantes Los traficantes Punto com Llega los monstruos MEN Llega los monstruos Llega los monstruos MEN Llega los monstruos Hola qué tal mi gente te habla Rancet y te invito a ver nuestro espacio por Canal Buena Visión 1027 y Antena 51 de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Aquí nos vemos. Hola mi gente, ¿les gustaría saber la clave para mantener a su pareja feliz? Los espero de lunes a viernes a las 11 de la noche por Buena Visión a la cama con el programa confeccionado para la pareja. Recuerda, nunca soltero, siempre casado. Una vainita, mire. ¡Tan, tan! Encuentro con Blas Jonas hoy. ¡Prrrrrrrrra! ¡Pekirra! ¡Elvis Martínez fue el mayor clásico! Chelo, ya. Hola mis amigos, les invito a que me acompañen todos los sábados a través de Buena Visión babyswinglostraficantes.com Hola mi gente de Buena Visión, te invito a conocer un lugar diferente del globo terráqueo cada sábado a las 5 de la tarde en Simplemente Sojaí. Me encuentro en el City City, en Barda, está una fuente que me encuentro en las montañas de París. Queens, exactamente en Coles Corp. Nuestras culturas y costumbres en la pantalla chica. Rompiendo a esta hora, Fidy Swing. Los Traficantes. Los Traficantes. Punto Com. ¡Es lo que es, chapeadora! ¡Mira, no me digas, chapeadora! ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¡Chapi, chapí! ¡DJ, mamá! ¡Para ti, chapí, chapí! Si no me cuento, tú no me muevese nada. Que a lo barato sale el caro y yo no quiero nada gratis. ¿Qué es lo que tú quieras de mí? ¡Chapi, chapí! ¡Para yo ponerme para ti! ¡Chapi, chapí! Si no me cuento, ya no vamos de esa chapa. A lo barato sale el cariño y yo no quiero nada gratis. ¡Pum, pum, pum! ¡Poma, brilla esa chapa! ¡Poma, brilla esa chapa! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Poma, brilla esa chapa! ¡Poma, brilla esa chapa! Hoy, 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 la gran apertura. ¡Guau, qué emocionado y contento me siento a llevarle este proyecto televisivo a través de su pantalla chica y con un gran elenco. Muchachos, un aplauso para ustedes mismos. La vaina ha salido bien. La vaina bien. Va a ser el primer programa. Pueden esperar mucho contenido. ¡Atención! ¡No quiero grito después! ¡Y qué copiadero! Y bueno, porque este programa el público se va a identificar. Tanto los chismes, los comentarios, el contenido, las canciones. La gente quiere estar actualizada. Y para estar actualizado, debe mantenerse con nosotros, la gente que sabemos de música, los traficantes.com ¿Eh, muchachos? ¡Chulo! ¡Claro que sí! Por ahí van a venir un par de copias, pero aquí se fue que se comenzó todo. ¿Será que están copiando y tratando? Lo original. ¡Claro! Así que algún concepto totalmente diferente. Urbano y bien y emocional. Tranquilo. Vienen muchas sorpresas. ¡Muchachos! Bueno, otro segmento que tendremos cada sábado será el videoclip de la semana. Entonces, ese video nosotros vamos a comentar lo que es la calidad, la elaboración, si nos gustó, si no nos gustó, y decir qué te gusta y qué no te gusta. Fácil y sencillo. Si te gustó, bien. Pero también tenemos que ser críticos. Tal como somos gente que trabaja en el medio. Y la música tenemos que ser críticos y a la vez también decir lo que está bien hecho. Pero no simplemente, oh, sí está bueno porque está bueno cuando no es así. Vamos con el video de Jell Barbie. Que está ahí, el monitor ya está en Cube. Nos fuimos, Diana. No importa lo que cuente, yo quiero que me chapea. Si como sea, a mí me gustas tú. No importa lo que cuente, yo quiero que me chapea. No importa lo que cuente, yo quiero que me chapea. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, boom, hace un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es el que viene con romantismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el estático todos somos iguales. Tienes bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el estático todos somos iguales. Tienes bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa pelita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Tengo bailando, mami, no pares. Diga que tú te fuiste con él, dime cómo tú pudiste hacerme eso a mí, yo pensando que tú eras mi mujer. Ay, sí. DJ Mousy, mezclado, da tu número de contacto, DJ Mousy, tu número de contacto. Vete, mano. Sí, pero los picoteos, tú sabes cómo te dice esta vaina. Que seguimos de una vez por ahí mismo con los números. Tú me lo contamos, Mousy. 9-7-3-3-9-2-2-2-6-4. Repítese lo que le gustó. 9-7-3-3-9-2-2-2-6-4. Seguimos con otro más que va a dar su número de contacto, mi hermano Chulo, J.B. para contrataciones. Bueno, para contrataciones, 718-679-2141. De nuevo. 718-679-2141. Ahí está en pantalla. Seguimos con mi hermano Frank. Así es, mi número es 347-801-9985. Repítese lo que le gustó. 347-801-9985 a su orden. Ahí está en pantalla. Y al de Solen también. Traficante.com. Mi hermano Kuki. Así mismo, para contrataciones, puede llamarme a la 347-444-1261. Repíteselo. 347-444-1261. Así que ya lo saben, ahí están los números en pantalla. Nosotros elaboramos este programa con mucha calidad y profesionalismo. Para contratar a cualquiera de los traficantes. Simplemente comuníquese en el teléfono que vio en pantalla. Estos DJs son de calidad todos. Somos una empresa, una compañía con prestigio. Así que ya lo saben. ¿Qué te pareció el video, rápidamente? El video no me gustó. ¿No te gustó? ¿Tú sabes por qué no me gustó? Sí, dime rápido. Si tú oyes la canción, si tú quieres reggaetón, dale, que sí o qué, dale. Suena como si tú hubieras una discoteca apariciando, pero eso es lo que parece una película. Ok. Dime, Frank, el tuyo. La canción muy buena, pero el video no me gustó. Ok. Chulo Oye, honestamente. Tiene alta y baja. Me gustó porque tú sabes que no todo el mundo hace videos así con un empezar como una película. Él hizo lo que estaba haciendo Michael Jackson en los tiempos de él. Que los videos de él comenzaban como una película y ahí arrancaba. Hombre duro, hombre duro, hombre duro. Mi opinión personal, para mí me gustó el video porque muy buena canción, está metida en el movimiento. Y la edición y la elaboración fue muy chula. Muchachos, ¿qué te parece si no paramos? Viene, vamos a pararlo aquí. Llegamos a la parte final, rápido. Sí, sí, sí. Rapidísimo. Entonces, me pareció más que un placer. ¿A ustedes qué les pareció el programa? Bien. Sí, me gustó. Una vez más, gracias por la invitación también. Como invitación si ustedes son parte de... Sí, pero que tú sabes que vengo de Nueva York. Bien. Señor, Frank, despide a tu público. Ya lo sabes, gracias mi gente. Estuvo aquí DJ Frank Remix. Eh, hasta la próxima. El ejecutivo chulo, mete mano chulo. No, gracias a la gente que está en sintonía. Espéren más de nosotros que vamos a seguir rompiendo como es. Señores, atención. Este programa es el primero. Mucha atención, bien elaborado y con calidad. Algunos ajustes, pero ya en el camino estaremos pisando fino. No quiero grito, no quiero lloro. El próximo sábado estaremos en sintonía de 4 a 5. De 4 de la tarde a 5 de la tarde por Buena Visión. Lo vamos a dejar con la buena música de DJ Mouncy. Chápeame, no le pares a lo que diga la gente. Baby, chápeame, chápeame. Ya que hay pila y cuarto, pa' darte de dos. Bebe y pide lo que quieras, que lo pago yo. Si quieres que te mude, te compro de dos. Pero al final del día, el que gozoso soy yo. Ya que hay pila y cuarto, cuarto, cuarto. Ya que hay pila y cuarto, pa' darte de dos. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Como yo me muevo, no se mueve nadie. No se mueve nadie. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Indocam.